Darío, después de esta cita de Villicón, se viene una carrera muy particular, muy linda, del afecto de todo el mundo, del TC2000, que son los 200 kilómetros de Buenos Aires. ¿Ya están los binomios de Toyota? Ya están, sí. Sí, una carrera, como vos decís, muy importante, que todos los años marca un hito en el campeonato, que además otorga un puntaje especial y eso hace que, cuando falta ya después tampoco, solo dos carreras, hace como una bisagra. Creo que de manera que viene el campeonato, siendo tan disputado, va a terminar resolviéndose probablemente en la última carrera, que también tiene muchos puntos, pero bueno, los 200 kilómetros tienen sus características muy especiales, todos lo disfrutamos mucho, lo vivimos con mucha intensidad y nos preparamos para estar lo más fuerte posible. Y sí, nosotros ya hemos confirmado el equipo de pilotos para esa carrera. Va Matías Rossi, lo va a acompañar a Julián Santero, cosa que para nosotros es muy valiosa, ¿no? La vuelta de Matías a la categoría, todo lo que significa Matías para el automovilismo, para el TC2000, para Toyota y para este equipo, donde estuvo durante 11 años consecutivamente defendiendo al equipo y a la marca y a Toyota. Y entonces, bueno, nos da mucha tranquilidad, mucha seguridad y mucho entusiasmo. Y en el caso de Jorge Barrio, lo va a acompañar Damián Finesky, que también tiene una experiencia rica en la categoría, que hasta el año pasado estuvo corriendo y que ha tenido muy buen desempeño también, especialmente también en los 200 kilómetros. Entonces, sabiendo que no podíamos contar con Pechito, que lo supimos hace algunos días, que era nuestra intención, sentimos la tranquilidad de haber confirmado dos binomios muy bien equilibrados para la carrera y para asumir este desafío. Gracias. 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 Gracias.